no mames que tal amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo en el cual ya tenía rato sin subir un vídeo aquí a mi canal de youtube bienvenidos sean ya tenía como un mes sin que se dejara un vídeo en mi canal estoy aquí en este lugar se le conoce como la vía recreativa aquí en guadalajara jalisco de hecho ya dice guadalajara jalisco ven y puede ser que estoy aquí con dos amigos en este vídeo van a ver un recorrido que voy a hacer aquí por este lugar que se le conoce como la vía recreativa ya lo dije vamos a dar un recorrido en bici espero se ponga chido acá como los viejos tiempos hacer blogs donde hay mucho ciclista y todo eso no así que pues espero les guste pues ya nada empezamos con el vídeo y pues ya vámonos 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 como los chilangos un manual de un kilómetro nos vamos a llevar nos vamos a ir por a la calle bueno a ser un campo ahí tampoco vale madre esta una de los socios si van a ir a chamear hoy pero ya se hizo mucho no mames que vergaso y otra vez acá va a ser en oscuro hierro 373 o no hierro ya esta carnales que rico aire carnal vean todo esto pues viene siendo la la vía recreativa que cada domingo de todas las semanas se pone todos los domingos del año se pone esta madre todos y con el este osea ya no la puedes quitar comieron ligas simon que andas como andas si cuando si cuando si 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 ah ah simon si 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 a ¡Se quedó! ¡Ay, güey! Te cansé esta mamada, ¿verdad? ¡Ay, esa madre que me está apretando, güey! Descanso, güey. ¡A la verga, güey! ¿Ese la me cansé? Sí, esta la bajaste suavecito. Se me acabaron las fuerzas, güey. Dale, chaval. ¡Chilo! ¡Arre carnal! ¡No, no! ¡Tiro paro! Siente que no ha salido el guardia. Sí, güey. ¡Arre carnal! ¿Ahí quedó? ¡Ya está, güey! ¡Cuídense! ¿Ya está, güey? ¡Chineganas! ¡Ahí va, eh! ¡Déjalo! ¡Ahí va, eh! ¡Déjalo! ¡Ahí va, eh! 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 ¡Pero vete por lo rojito, güey! ¡Le di por lo rojo! ¡No, más bien es lo que está! ¡Es lo que está resbaloso, güey! Lo bueno es que me cansé de salir. ahora será pura bajadita así se ya voy a gusto oh no te crees a la verga casi me llevo el morrito a la madre que pasa aquí que hay o que una cheve están regalando cheve o que a cuanto la entrada te van a hacer gratis si la brincan que verga que perro que madre brinca es como tan docino sepa la madre una gente que perro a ver a ver que hay ya estamos aquí están cobrando cobran 50 la entrada regalan cheve no si neta es neta si güey prefiero pagar prefiero pagar si prefiero pagar prefiero pagar la cheve en un oxo que hacer fila limosneando perro ay pinche filona no no la verga tengo que comprarme un pinche tequila si pero para una pinche cheve güey ahora llevo al oxo fue un caguama si güey pinche caguama pero que era repaquera ah está cerrado también no no si está bien si a la verga no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Manuel! ¡A la verga! ¡Suscríbete! ¡Traigo hueva! ¡Suscríbete! El centro solo ¡Suscríbete! ¿Te dolió la cabeza? ¿Vas a subir la fuente? ¿Eh? ¿Vas a subir la fuente? ¿Cual pinche fuente? Ah si, ¿por qué? Pregunta nomás Es igual que los gorros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te tengo que pagar o qué? Juan, pues si la subo pues tú dime ¿Puedo subir o no la puedo subir? ¿El manual? ¡Vamos! Pregunta nomás ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! 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 Ahí está, estuvo mejor Tenías que sacar a huevo Si, güey ¿No puedes dejar ahí? ¿Eh? ¿Estás grabando? ¿Te voy grabando? Ahí vale A la perra Vean amigos, ahorita ya me encuentro en este parque Ya es otro día, obviamente Este, ahorita Se está grabando un video bastante relajado, se puede decir Así que pues, vamos a explorar este parque Más que nada Vean amigos, ahí donde dice snack Ahí en cocina pues Ahí donde es una tiendita Pues donde venden comida, obviamente Ahí una vez, tengo una grabación De hecho ya tenía esta bicicleta Donde llegué de noche Y un sujeto me salió ahí Y me empezó a dar con un palo Era un homble, un señor en situación de calle pues Por si no entienden Y me empezó a insultar, güey Eso después se los voy a poner en un video Para que sepan de lo que hablo En este no Pero en un próximo video Les dejaré esa grabación Mientras ahorita pues Estamos en este parque El cual se le conoce como el parque Montenegro Un parque ubicado aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Este Ahorita voy a dar Perdón Un rondín Bien relajado Bien pendiente No me acuerdo como se llama la rola, güey Aquí hay una bajada, güey Vamos a hacer aquí un Un manual, carnal ¡A la verga! Se salió la llanta No seas mamón, güey No mames, no mames ¿Qué hago? ¿Qué hago, qué hago, güey? Esta madre está yendo más rápido ¡A la verga! La llanta, güey ¡A la verga, güey! ¡No mames! ¡A la verga, güey! ¡No mames, güey! Traigo la pinche adrenalina Todo lo que da, cabrón ¡Wey! ¡Qué pendejo, güey! ¡No apretes la llanta, güey! ¡No mames! ¡A la verga! ¡No apretes la llanta! ¡Qué pendejo, güey! ¡Ay! Nunca me había pasado esto ¡No mames! Antes no me di en mi madre, güey Antes no me caí, güey Me fui de cara, güey ¡A la verga! Luego la llanta casi se me met ¡No mames! ¡A la madre! ¡A la madre, güey! Güey, no sé Qué chingados pasó, güey Pero al parecer No apreté la llanta, güey ¡Sí! ¡A la verga, güey! No me tengo que ir al carro, güey A apretar esta madre, güey ¡No mames, güey! Casi me doy en la madre, güey ¡Esta madre cómo va, güey! ¡Tenga, la apreto, güey! No, pues tengo que ir al carro, amigos A apretar esta madre, güey ¡Güey! Nunca había pasado esto ¡Qué vergas! ¡Uf! ¡No mames! Quiero ver el video, güey ¡Ah, no tengo que apretar esta madre! ¡Sí, grave, sí, a huevo! ¡No mames! Ya voy de regreso a apretar ¡A la madre, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡A la! Güey, yo no me había dado cuenta De este pedo, güey O sea, según yo se la apreté, güey A lo mejor se me fue la onda Y la se me apreté Y no quedó bien bien apretado, güey Obviamente ahorita va bien floja, güey Que obviamente pura madre Que la voy a levantar, güey Imagínate, la levanto Se le va a salir la llanta otra vez, güey ¡A la verga! ¡No mames, no mames! ¡Ay, güey, ay, ay, ay! ¡No te voy a salir, no te voy a salir, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No seas mamón! A la virga A la virga